Música Bienvenidos, os saluda Metal Mr. Forever. Estrenamos año y para hacer algo diferente, ya que el noviembre pasado Windows cumplía 30 años y estamos en una época de cambios continuos y novedades, como el sistema operativo Windows 10, hoy vais a poder utilizar el primer Windows de la historia, el conocido Windows 1.0. Emularemos un Windows 1.0 realizado en Javascript a través de nuestro navegador y no vas a necesitar instalar nada ni realizar ningún cambio en tu sistema operativo. En el año 1985, Microsoft estrenó este Windows, que nos permitía manejar el sistema operativo a través del ratón, cambiando la informática doméstica para siempre. Esta virtualización en Java está realizada por la web PCJS, os dejaré en la descripción del vídeo la dirección, nos permite utilizar un ordenador IBM PCXT 5160 con una velocidad de reloj de 4,67 MHz y con 256 KB de RAM. Como podéis ver, un ordenador infinitamente menos potente que los actuales. Para navegar, podréis utilizar el ratón y hacer doble clic sobre cualquiera de los ejecutables. Pero debéis tener en cuenta que el manejo no es sencillo. Sin ir más lejos, a no ser que fuerais un profesional de diseño gráfico, veníamos de una época en que los usuarios domésticos debíamos pelearnos con los comandos DIR, COPY, etc. Para poder navegar con comodidad, lo que vamos a hacer es ir a esta sección de la ventana que pone Full Screen para ir a pantalla completa. Y luego pulsaremos sobre cualquier parte del escritorio, ¿vale? Y haremos de esta manera que el ratón de nuestro sistema operativo no aparezca y se quede solo el de la máquina virtualizada. Así podremos navegar un poquito más sencillo. Como podéis ver, hay las típicas aplicaciones de la calculadora, el calendario, también aquí podremos encontrar el bloc de notas y el Paint. Para hacer un ejemplo, vamos a utilizar la calculadora. Vamos a situarnos sobre el ejecutable calc.exe y hacemos doble clic. Esperamos unos segundos que se nos abra la calculadora. Como podéis ver, es una calculadora muy rudimentaria, no tiene nada que ver con las que tenemos ahora, pero a efectos cumple con lo mismo. Si quieres hacer un cálculo, cualquiera, el que sea, nos lo va a hacer correctamente. Para salir de esta aplicación, vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda, a la pestañita esta y vamos a pulsar con el botón de la izquierda del ratón y mantener pulsado. Nos vamos a desplazar hasta Close y sobre Close soltamos el botón izquierdo del ratón y saldremos otra vez al menú de las aplicaciones. También encontraréis juegos como el Reverse, que es el de las monedas blancas y negras. Para salir del modo de pantalla completa, cuando queráis salir, simplemente apretando y presionando el botón escape, saldremos y nos llevará a la página donde estábamos. Y para cerrar la pestaña, podéis cerrar directamente la pestaña o cerrar el navegador y se cerrará sin ningún problema la máquina virtualizada. Y ya a modo de ir concluyendo el vídeo, debo deciros que el ordenador valía unos 99 dólares y que no tuvo demasiado éxito comercial, pero que es en todas las bases para los ordenadores modernos. Bueno, amigos, me despido ya de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!